Ah, ¿yo estoy leyendo a ver? Sí, mirá. No, los leí fuera del aire y me impactó sobre todo uno de ellos. A ver. Perdón, Flavia. Sí. A ver, hay uno que dice... Bueno, lo más positivo fue poner la radio y escuchar el programa de Koki. Les mando un beso a todos. Hola, Koki equipo. Lo más positivo que pasó fue enterarme... Ah, para este lo dejo para el final. Es un... Y, pero acá hay otro. Acá. Ayer fue el aniversario de casada de mi amiga Betina. Es tu fan. ¿Podrías cantarle un poquito de... Si tú eres mi hombre y yo tu mujer? Sí. Tema de la barra. ¿Cómo no lo va a cantar? Y la sorpresa que tenemos mañana de la barra. Sí, pero no diga más nada. No diga más nada. Dejemos ahí para... Para quedar. Pregúntale la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Dios, si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Le cambié la letra porque es si yo soy tu hombre, pero bueno, la cambié un poquito. Y acá tengo la otra que, ¿sabes qué? Lo he decidido, le vamos a dar el antifreeze. Dice, hola, Koki y equipo, lo más positivo que me pasó hoy es enterarme que voy a ser tía. ¡Ah! ¡Qué adivinada! Vanina, Vanina que ha escrito al Instagram de Pulso, debajo de la publicación. Vanina termina en 2.80, ahora pasamos tus datos. Yo que soy tía, sé lo que se siente. Así que le damos un... ¡Le llenaron la cocina de amor! Imagínate que si hubiera sido una mujer que dice, voy a ser mamá, sí necesito un antifreeze. Me interesa que voy a ser mamá, algunas necesitan un antifreeze. Claro. Un besito con María Richard y que me dio este premio. Qué lindo enterarse que no va a ser tía, porque los chicos terminan siendo como tuyos, pero sin toda esa carga de hijos profeos que me pasó en la vida. Que se los lleven los padres. Sí, claro. Un ratito y... ¿Cuántas cosas que ha regalado Koki hoy, Esther? Regalamos el antifreeze. Qué bueno esto de la cena. Le mandamos un beso a Il Gato, que nos ha invitado todo el equipo a cenar. Mientras tanto, la gente sigue escribiendo. Hola, chiquis. No tengo la menor idea de qué me puede haber pasado el lunes. No creo que alguien se acuerde, o yo ya estoy gagá. Lo mejor que me puede pasar hoy es que me den un regalito. Entonces, ahí sí voy a tener algo para compartir. Nos dice Nati. ¡No, estaré loca! Genia, Coquita, déjame llorar. Gracias por cantar. ¿Sos la mejor intérprete? Nos dice Marisa. Hola, Coqui. Equipo, los saludos desde Buenos Aires. ¿Algo positivo? Hoy empecé un curso que tanto estaba esperando. Y mientras lo hago, los voy escuchando. Nos dice Shea. Un besito muy grande para ella. Lo que es la aplicación. Y bueno, nos van a empezar a escuchar en España, en París, en Francia. De hecho, nos están mandando saludos afuera. Camerún. Así es, Camerún. No sé, no sé. Ibiza. Sí, díganme. No, no, tenía recién, estaba viendo acá, Twitter y demás. Hay una noticia de último momento en cuanto a lo de deporte. No sé si tendría que ver, pero se lo digo. No, me digas que se queda el arquero. No. Le pinchamos el viaje. Dos. Bueno, con la del arquero son dos. Le pinchamos el viaje al arquero. Se queda en Talleres Guido Herrera. Señores, ya está confirmado. Bueno. Por el presidente de Talleres. Una buena noticia, si es buena o buena noticia. Para el hincha de Talleres, seguramente. Y tengo una de tenis. A ver. También para tirar, que me acabo. Diego Schwarzman. Es difícil el apellido. Es Peque. El Peque. Muy bien. ¿Cómo está con el deporte? ¿Cómo está? ¡Iri Pico! ¡Iri! Vamos, Diego Schwarzman a Zverev, que es el preclasificado número 6 del ATP. Y le ganó Schwarzman 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Y está en cuartos de final de Luz Open, el último torneo del año. Bien Peque. Bien Peque. Bueno, felicitaciones para él, entonces. Muchas noticias y en este caso, Coqui, una que tiene que ver con algo muy extraño. A ver. ¿Te imaginas? Exótico. ¿Vos tenés alguna mascota? Perro. Un perro. Bueno, imagínate vos, vas a algún lugar a hacer las compras, bajas con el Bobby, bueno, no sé cómo se llama esto. Sí, Titi. Bajas con el Titi, lo sacas a pasear mientras haces las compras. Hay muchos lugares que ahora tienen, ¿viste? Para que dejes atadito el perrito. Sí. Bueno, en este caso, esto sucedió en Tailandia. Y un hombre, al descender de su camioneta para ir a hacer las compras, en vez de bajar con el Bobby o con el Titi, lo tuvo mejor idea que sacar a pasear a una cobra de 3 metros de largo y la dejó en el baúl del auto para que tomara un poquito de aire. ¿No habrá sido la varón que la metió en el baúl? No, no, no. ¿Todo el juego? El antirrobo. Qué bueno, qué buena esa, ¿eh? Qué lindo, que te quieran robar y la serpiente, saca, saca. Pero bueno, esto sucedió en Tailandia. La gente, imagínate, alrededor, 3 metros de largo, la amiga, ¿sí? La gente entró en pánico en ese momento. Mientras tanto, luego, la tararina. Escúchame una cosa. Pero para, está permitido en esos países, ¿viste? Es como que todo es muy exótico, no sé, que aparecen con una jirafa, un elefante, no sé. Un yacaré, llevan de... ¿Usted nunca puso nada en el baúl? En el baúl, no. He puesto la cartera por seguridad, que ya casi no uso. El salame que le traje hoy a usted y a Hernán Domínguez, lo puse en el baúl. Le mandamos un beso a Hernán Domínguez. La copa, por seguridad. Déjelo ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo hay? 20, 49. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.